Hey, what's up, what's up, YouTube? Bueno, pues este sábado 8 de julio va a haber muchísimos combates, va a haber todo un pinche maratón de boxeo. Desafortunadamente, la pelea de Virgil Ortiz terminó cayéndose por problemas de salud de Virgil Ortiz. Ojalá y se recupere pronto. Pero bueno, en este caso quiero hablar de un peleador que a mí, en lo personal, me gusta bastante. Es el peleador dominicano Edwin de los Santos. Edwin de los Santos se va a estar enfrentando a Joseph Adorno, al peleador estadounidense Joseph Adorno. Obviamente en las apuestas arranca como favorito Edwin de los Santos. Bueno, Edwin de los Santos es ese peleador que se hizo famoso o se dio a conocer un poco más cuando le ganó por Knackout al Rayo Valenzuela el año pasado. Le ganó por Knackout al Rayo Valenzuela. Un Rayo Valenzuela que venía de algunas victorias importantes. Venía creciendo muchísimo el Rayo. Y el Rayo Valenzuela ya estaba pensando en otro tipo de combates, como por ejemplo, estaba retando al Pitbull Cruz. Pero bueno, se topó con a Edwin de los Santos, que llegó como emergente para ese combate y terminó dando el batacazo y le ganó por Knackout. Así que Edwin de los Santos, como les digo, es un peleador que tiene un estilo muy, muy bueno, muy entretenido y muchos peleadores importantes en este momento le están sacando la vuelta. Desde que Shakur Stevenson llegó al peso de las 135 libras, se ha dedicado a retar a todo mundo, hacerles bullying a través de redes sociales a todos los peleadores de las 135 libras. Pero en el caso de Edwin de los Santos es todo lo contrario. En este caso, Edwin de los Santos es el peleador que le ha estado haciendo bullying a Shakur Stevenson. Por alguna razón u otra, Shakur Stevenson no quiere pelear con él. Dice que es una high risk, low reward. Como dicen, una pelea de mucho riesgo, poca paga. Dice que tiene que hacerse de un hombre, que es un donadi en este momento. La traducción para eso es que no quiere correr el riesgo de sufrir una derrota ante un peleador que quizás no le vaya a dar la mejor paga de su carrera. Pero bueno, así es como están las cosas en este momento. Ahí nada más para que se den una idea de cómo van las cosas con Edwin de los Santos. Como les digo, es un peleador algo complicado, pega muy fuerte. Y me han contado amigos dominicanos que tengo en redes sociales que es un peleador que sabe pelear al lado zurdo y al lado derecho. Obviamente en su información en boxrec.com simplemente aparece como que es un peleador zurdo. Joseph Adorno es un peleador que tiene dos derrotas, pero nunca ha sido noqueado. Así que va a ser bastante interesante ver si Edwin de los Santos va a poderlo noquear. Yo pienso que quizás pudiera conseguir el knockout. Si es que Edwin de los Santos quiere seguir creciendo y se quiere seguir haciendo de un hombre grande en las 135 libras para que dejen de evitarlo, va a tener que lucir espectacular. Así que yo voy a escoger un pick para esta pelea. Yo pienso que Edwin de los Santos gana esta pelea por knockout. Ese es el pick que yo voy a escoger para este combate. Pienso yo que se pudiera dar. Como les digo, Adorno nunca ha sido noqueado. Así que va a ser una buena prueba. Va a estar entretenida la pelea. Joseph Adorno también tiene un buen porcentaje de knockouts. Obviamente la oposición no es que ha sido de lo mejor. Pero del lado de Edwin de los Santos, aparte de la pelea con el Rayo Valenzuela, pues tampoco ha tenido la oportunidad de tener nombres más grandes en su récord. Así que va a estar interesante la pelea mañana. Vamos a ver qué tal se da. Como les digo, yo me voy porque Edwin de los Santos gana esta pelea por knockout. Vamos a ver cómo le va al peleador dominicano y pues vamos a ver qué onda, raza. Nos estamos viendo y hasta la próxima y bye bye.